Sube lo que barrio llego, ando por ahí con un piquete que va lo mío Exclusiva combinación, me boto con el maquino Y al sistema, y al sistema de navegación De un balangueo fue el que le puse la dirección Para ver los guris en tercera dimensión De la brea comando, nos matamos bailando Y en la disco dice voy, y mi como dice voy Y mi gatita dice voy, y en la brea comando, nos matamos perreando Y en la disco dice voy, y mi como dice voy Y mi gatita dice voy, y en la brea comando, nos matamos perreando Sigue de guitarra y ataca, suma lo nuevo yo pa' acá Tengo la rumba calde aquí, mucho mono y mono en la paca Mi sandunga muy duro la toca, como el biche a la roca El flow que te pone bien loca, ponte el cinturón que te choca Ahora ve, rompiendo la discoteca, perreo 101, te ganaste la beca Ahora ve, pa' que baje la seca, seguimos paseando en la meca Y en la disco dice, wow, y en mi combo dice, wow Y en mi gatita dice, wow, y en la oreja tomando, nos matamos peleando Y en la disco dice, wow, y en mi combo dice, wow Y en mi gatita dice, wow, y en la oreja tomando, nos matamos peleando Y en la disco dice, trago, y entonces yo lo pago Y en mi combo regule, ahí todos se ponen agos Mi gata perrea, me le pego y le halago Y yo sigo subiendo y ustedes son unos pagos La disco pide de amor, correo a lo oscuro Mi guay es el presente y para el juego es el futuro Y como está mi fuente, en la calle lo oscuro La gatita me dice, wow, pero con ella es el duro ¿Quiere más va a azotarlo? ¿Quiere más va a agarrarlo? Dale caliente que tú entre tú y yo y este hotel Si yo te invito al desafío, dime dónde Así que rompe, rompe Seguro que dale mami, no haga que me descontrole Avance y se impale mambo pa' que mi gata venga a los motores ¿Qué tengo que hacer pa' que te tires un paso? Siente el impacto del latigazo Prende, prende, prende en una esquina dando roces Nos fuimos a la fuga si tú me tiras la pose Mátele con candela pa' que ahora ya le se muevan ¿Dónde está la cata soltera machucando? Y en la disco dice, wow, y mi combo dice, wow, y mi gatita dice, wow, y en la oreja comando nos matamos perreando Y en la disco dice, wow, y mi combo dice, wow, y mi gatita dice, wow, y en la oreja comando nos matamos perreando ¡Excelerante! 2 3 4 22 23 25 22 ¡Gracias!